Pain Will Love Protagonizada por Sinkto Prachaya y Taed Arbit Esta serie ha confirmado su fecha de lanzamiento para noviembre ¿Están listos? Pain Will Love contará con 8 capítulos con una duración de una hora cada uno Y se estrena el 26 de noviembre de este año Sinkto será Met, quien es el CEO de una famosa organización de eventos Que contrata a Pab, que es Taed Un pintor pobre para actuar en la boda de un cliente fingiendo ser un artista de clase mundial Sin embargo, el pintor estaba tan emocionado que sin querer Convirtió la ceremonia de la boda en un desastre Empresa de Met perdió millones de band Pero Pab era tan pobre que ni siquiera tenía un buen par de jeans Así que no podía pagar la deuda Por lo que tuvo que vender su cuerpo para pagar la deuda Pero no piensen mal, lo haría trabajando sin paga para Met A partir de aquí, la relación entre el amo arrogante y el pintor pobre cambiaría En abril del 2021, Sinkto anunció que su contrato con GMM había expirado Y que no volvería a firmar dejando oficialmente esta empresa Para así comenzar a desarrollar su carrera de manera independiente Sinkto se dio a conocer en Sotus de Sirias En donde se formó la famosa Sheep Peraya O también conocida como Chris Sinkto o Sinkto Chris Que fue todo un fenómeno no solo en Asia, sino también con fans en todo el mundo Siendo una de las primeras Sheeps que marcaron y dieron pauta al desarrollo y reconocimiento De las series BL dentro de Tailandia y fuera de Sinkto ha podido expandir su carrera de manera interesante más allá de la primera Sheep Con muy buena aceptación y apoyo de los fans Tae también es un rostro conocido dentro del mundo BL Ya que también obtuvo fama y reconocimiento por una serie llamada Two Months Que por supuesto todos o la gran mayoría que seguimos este género Conocemos al menos el nombre en caso de no haberla visto aún Tae también ya ha participado en varios proyectos Incluso debutó en una boy band junto con sus compañeros de Two Months Llamada SB5 Más rostros conocidos La pareja secundaria conformada por Jun y Yaj Ambos han participado en varios proyectos BL Jun sí ha tenido una Sheep oficial que es con el actor Talai Mientras que Yaj a pesar de haber participado en varios proyectos BL No había tenido una pareja pero esta vez sí la tendrá con Jun Cabe resaltar la libertad que todos estos actores están teniendo al estar en este proyecto Como sabemos existe un fuerte arraigo a las Sheeps Y es muy difícil que los actores tomen otros roles con otros compañeros Y si lo hacen muchas veces hay problemas de hate Pues a esos cambios absurdamente se les cataloga como traición Que por supuesto no lo es Estos chicos nos están mostrando que sí se puede tener más trabajos con otros actores Otras Sheeps sin que eso signifique el final de sus primeras parejas Buena amistad Pues todo es de manera profesional Con buenas relaciones Y con esta dinámica más abierta nos pueden dar la oportunidad de ver más historias Muchas gracias por ver el video No se pierdan la serie este próximo 26 de noviembre Por Gaga o la 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 Nos vemos para la próxima Bye bye